¿Te gustaría ser dirigido por Geinze? Ya fue dirigido por Geinze. Sí, y el Gringo fue... Tiraste una punta, tiraste una punta. Te voy a decir que el Gringo fue uno de los mejores técnicos que tuve en mi carrera. Aparte dijiste que hiciste una buena pretemporada ahí. Sí, sí, sí. Llegar a un Vélez tan golpeado, con tan pocas ideas y que haya hecho un cambio tan grande, él tuvo muchísimo que ver. Y es bueno que lo remarques, porque en su momento se hablaba hasta desde afuera, ¿no? Y es lo que hacen ustedes. Bueno, algunos que lo hacen mal. Algunos, no. Que remarques eso. Porque cada vez que vos salías del equipo y entrabas a Linas, era un mundo. No, el único problema que hubo fue cuando... Me acuerdo que entró Bazán en cancha de Racing, que yo había hecho el gol, y me saca y lo pone al pibe, que estaba fresco. Hicieron un quilombo terrible. Creo que metiste carita, no me acuerdo. ¿Qué, está enojado vos? Me dice. Bueno, está enojado, gringo. Está loco, parate, me cagás pina.